Reina Torres Altamirano fue asesinada por su expareja el 18 de diciembre en Chinandega. Llevaba meses sufriendo maltrato de su agresor, Santos Valentín Díaz, pero nunca pensaron que sus agresiones terminarían en muerte. Aleida Catalina Gómez Sandoval, de 52 años, encontró la muerte cuando los hermanos Celso y Di Carson Vallejos Mesa intentaron asaltarla el pasado 25 de noviembre en León. Aleida fue encontrada en un predio baldío y en estado de descomposición días después. También en León encontraron sin vida a Brenda del Carmen Hernández, de 50 años. El femicida Gabriel Antonio Guadamuz la estranguló y dejó tirada en el patio del bar de donde era propietaria. Al menos 57 femicidios se registran este año en Nicaragua, según la Organización Católicas por el Derecho a Decidir. El 90% de estos crímenes son cometidos por el círculo cercano de las víctimas. En Nicaragua, la Ley Número 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, tiene por objeto actuar contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres con el propósito de proteger los derechos humanos y garantizarle una vida libre de violencia. A pesar de contar con una ley que respalde los derechos de las mujeres, el camino aún es duro, porque aún no contamos con programas de prevención en educación desde el nivel primario para fortalecer valores de igualdad y de cero violencia. Deconstruir una sociedad machista por excelencia es difícil, pero no imposible. Es deber del Estado y la ciudadanía transformar al país en un no seguro para las nicaragüenses, porque las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia.